¡Je! 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 ¡Pigajoso! En esa casa de techito colorado es donde vive mi adorada Ahí la veo paradita en la vereda esperándome cambiada Mi corazón está latiendo emocionado y me apura por llegar Para poder en su boquita darme un beso y llevármela a bailar Para poder en su boquita darme un beso y llevármela a bailar Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien, bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien Delicoso Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien, bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien Cuando terminen de tocar el cuartetazo le convidaría a mi amada Un sanguchito, cervecita y mortadela pa' tenerla casajada Y cuando estemos con la barriguita llena volveremos al compás Desde corrito, suavecito y medio rengo que es muy fácil de bailar Desde corrito, suavecito y medio rengo que es muy fácil de bailar Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien, bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien Bailaremos cumbia, corrido también todas las parejas Arratenlo bien Riquetín Pegajoso Delizoso Pacífico Arratenlo bien 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 Bailaremos cumbia, los ruidos también todas las parejas A nosotros en los diez bailaremos cumbia, los ruidos también todas las parejas A nosotros en los diez Y no dejen de arrastrar los pies Come el saborcito a costa